Aquí lo que se está haciendo es una falta de respeto feroz a nuestro país. Acá, el que Francia le entregue asilo político a una persona para que no venga a cumplir la pena por la cual fue condenada a nuestro país, es decir, que en Chile no se dan las garantías, no se cumplen los estándares internacionales para que se pueda cumplir esta pena. Y eso, de verdad, es una falta de respeto feroz. Cuando lo dice la señora Barrin-Selbergue, de verdad me horroriza la ignorancia. Me parece terrorífico que estemos en manos de autoridades de mucha ignorancia. Porque si vamos a discutir sobre el terrorismo, sobre la ley de seguridad interior del Estado, sobre la revolución, lo mínimo, lo mínimo que nosotros solicitamos es que sea con altura de mirada. Bien, escuchábamos ahí las reacciones de Jacqueline Van Reselbergue, la senadora presidenta de la UDI, y de Marcela Palma Salamanca, hermana de Ricardo Palma Salamanca, el exfrentista, a quien se le otorgó asilo político de parte de la organización, o la oficina más bien de protección, a los refugiados y apátridas OFPRA, que es un organismo público que de manera independiente tiene que decidir sobre las solicitudes de este tipo que se presentan en ese país, que es distinto, y eso es bueno hacer la distinción, a la decisión judicial que tiene que venir ya de manera formal, porque hay una audiencia para el próximo 12 de diciembre. El punto relevante es que con esta decisión de entregarle el asilo político, la verdad es que ya la mayoría de los expertos consideran que el resto no tiene mucho sentido, porque evidentemente esto va a determinar la decisión de la justicia en términos de proteger a Ricardo Palma Salamanca en ese país. Muchos se preguntan en base a qué se toma esta determinación, y eso es algo que todavía no tenemos muy claro, porque la oficina no dio el detalle concreto respecto a cuáles fueron los argumentos que se usaron en esta determinación, pero sí es bueno decir que esta entidad, que fue creada en 1952, basa sus determinaciones en la Convención de Ginebra, relativa a la condición de los refugiados, y que este estatuto establece que cualquier persona que en virtud de temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país cuya nacionalidad posee y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de dicho país. Es un ente que, tal como aclaró la embajada francesa, después de que se conocieran las primeras reacciones en relación a esta decisión, opera de manera autónoma en términos administrativos y financieros, pero varios de sus miembros son personas que son designadas por los propios ministerios o secretarías francesas. Entonces, hay un elemento que sí puede ser permeable en términos a la mirada más política que pueda tener el gobierno francés respecto a este tipo de decisiones. Ha habido una serie de reacciones, lo revisábamos, de Chile Vamos en bloque, que ha, apoyando al presidente Sebastián Piñera, ha exigido aquí una revocación del gobierno francés. ¿Solo Chile Vamos? No, también desde la oposición. Ellos, ya de manera formal, hoy día fueron a entregar una carta. El presidente Sebastián Piñera, también a través de la Cancillería, envió una misiva a su padre Manuel Macron para pedirle que revierta esta decisión y entregarles algunos de los argumentos del porqué. Pero, como tú dices, Cristóbal, también ha habido un rechazo de varios representantes de la ex nueva mayoría, personas de oposición que consideran también que aquí hay una vulneración al respeto porque Chile pueda hacer uso de su justicia y del Estado de Derecho para poder sancionar a Ricardo Palma Salamanca, que sabemos fue condenado. En el fondo, él ya tenía una condena. Estaba cumpliendo condena en nuestro país, no solamente por el crimen de Jaime Guzmán, por otros más y por el secuestro de Cristian Edwards. Tenía dos perpetuas y una condena de 30 años adicionales. Y en el fondo, lo que Chile está pidiendo es que le permita la extradición para que siga cumpliendo esa condena. Ni siquiera tendría que haber un juicio adicional. Así que, la pregunta aquí que uno puede hacerse es si todas las gestiones que se están haciendo desde el punto de vista del gobierno, de los partidos políticos y esta presión que se ha presentado en los últimos días pueda servir de algo o la verdad es que la decisión ya es irrevocable. Bueno, a mí me parece que en esto yo creo que tiene razón el oficialismo. Independiente de las complejidades técnicas respecto de la pertenencia del organismo, de la afiliación, digamos, política o no del organismo, de cuánto dependa de la voluntad de Macron, eso me parece un tecnicismo que podemos analizar después. Efectivamente, por ahí va la mano para saber cómo solucionamos esto. Pero el punto de fondo es que, según el catálogo de causales que tú mencionaste recién, por las cuales se le entrega asilo a un ciudadano apátrida o refugiado, me parece que Palma de Salamanca no encaja en ninguna de ellas, porque no es por su opinión política que él está siendo perseguido, hasta donde yo entiendo, y corríjame si me equivoco, como tú dices, sus condenas fueron por delitos cometidos en democracia. Sí. Asesino a un senador de la república. Y evidentemente aquí, me imagino que está también un poco esta condescendencia del mundo desarrollado, que nos mira como un pueblo remoto donde es imposible hacer justicia, o donde la justicia necesariamente va a ser corrupta. Entonces es un poco también mirarlo en menos. O sea, eso es lo que ha generado también reacciones que son transversales desde el punto de vista político, porque aquí el tema es, bueno, cuál es el argumento, que insisto, no lo conocemos bien. O sea, conocemos cuál ha sido algunas declaraciones que ha entregado el abogado de Palma Salamanca en Francia, Jean-Pierre Minard, que dice que, voy a leer textual, la solicitud de asilo se realizó tomando en cuenta las condiciones en las que fue juzgado, la fecha en la que fue entregada su sentencia, es decir, durante un período donde la influencia de la Junta Militar era aún considerable en la sociedad chilena, también por las condiciones en las que fue interrogado y los malos tratos que le fueron infligidos. No reconocemos la validez de la decisión que se tomó en su contra en 1992, en un momento en que Pinochet seguía siendo el comandante en jefe del ejército chileno. Eso es textualmente parte de una entrevista que dio este abogado francés y uno podría entender que es parte del argumento que recoge justamente esta oficina para entregar esta solicitud de asilo. Sí, oye, respecto a los cuestionamientos a la justicia chilena, yo quiero decir una sola cosa, para partir, que la justicia francesa ha sido burlada no solo por una decisión política administrativa de permitir el regreso a Chile de Augusto Pinochet Ugarte, decisión de Tony Blair y Jack Straw, sino porque en ese minuto Pinochet estaba requerido por una serie de casos no resueltos de ciudadanos franceses asesinados en Chile, que todavía no están resueltos. Entonces, desde esa dimensión hay evidentemente argumentos que son atendibles. Estoy hablando, por ejemplo, de Enrique Robert Conchera, sobreseído. Alfonso Chanfro, desaparecido. George Klein Pieper, causa que fue amnistiada. Tien Pesle, la causa fue sobreseguida por la Corte Marcial en 1981. En fin, el mismo André Yarlán. Es decir, una serie de causas que no están resueltas, que ocurrieron en Chile. Otras que eran ciudadanos que tenían relación con Chile, pero que fueron asesinados por la operación Cóndor en Argentina y que quedaron ahí. Y que estaban siendo reactivadas con la detención de Augusto Pinochet en Londres y producto de una decisión política de presiones sobre Jack Straw, el ministro del Interior de Gran Bretaña, por parte de Tony Blair, y ya sabemos las relaciones que tenía Tony Blair, fue liberado Augusto Pinochet. Entonces, ahí hay un contexto a analizar. Entonces, ojo, cuando se dice que en realidad, mira acá, se ve como que de a dónde sacan que no se respeta el debido proceso o no hay justicia. Entonces, desde el punto de vista francés, hay algunos argumentos que atender. Por cierto, la pregunta es dónde tiramos la línea, porque si es que el 92, que estábamos en democracia, funciona todavía para poner en tela de juicio a la justicia chilena, tú siempre vas a encontrar que la justicia chilena puede haberse equivocado, si eso es cierto, si es correcto. Pero ¿hasta cuándo? Sí, para ellos le importan más los casos de los ciudadanos franceses que de un chileno. No digo que tenga estrictamente que ver, pero por lo menos lo que lea Andrea ahí, hay alguna alusión al contexto. Ahora, esto tiene muchas dimensiones, porque está lo estrictamente judicial o jurisdiccional, es decir, ¿quién tiene la pelota para resolver esto? Y esta la pelota la tiene evidentemente Francia y su órgano independiente, incluida la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados, que es la que adopta esta decisión y que en definitiva va a servir y hace para la defensa de Palma Salamán. Claro. Hay un tema bien interesante de política interna chilena, porque esto se da, por ejemplo, en medio de una campaña presidencial por la UDI. Algo tiene que ver. Entonces, ¿a quién favorece más o quién representa más la defensa de Jaime Guzmán en este contexto? También es digno de analizar. Pero también es muy gravitante lo ocurrido en política internacional y aquí entra a tallar el presidente de la República nuevamente. Cuando se reúne con Macron, hace gestiones, pero se reúne, por ejemplo, con Trump y no hace nada por Pedro Barrientos, que es el asesino de Víctor Jara, que jugó a la radiota rusa en el subterráneo del estadio Chile, lo mató y se refugió en Estados Unidos. No hizo ninguna gestión. Menos con Fernández Lario. Fernández Lario participó en la caravana de la muerte, participó en el asalto, el golpe del 73, el asalto a la moneda. Planificó y estuvo presente en el atentado al general Prats y su esposa, Sofía Cadber, del 74. Estuvo presente también, su huella, en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se le pide la extradición desde Estados Unidos, se niega y él se entrega en el 87 y ahí acusa a la Dina. Por primera vez aparece la Dina en el crimen y ahí, boom, accede a una serie de beneficios. Allá. Allá. Y permanece allá. Fernández Lario fue ubicado hace poco por un reportaje de Meganoticias. Exacto. De Meganoticias. De Mega, digamos. Ahí fue bien impactante las condiciones en que se desenvuelve diariamente. En fin, ahí hay un tema de correspondencia en relación a las gestiones y a la no gestión. ¿Cuántas malas son una buena? No, no sé, pero lo que me parece también muy difícil de explicar es que la falta de embajador no haya incidido. Porque, claro, puede que el resultado haya dado exactamente lo mismo, o sea, que el resultado haya sido igual, pero no es lo mismo cuando tú tienes un representante del Ejecutivo, del gobierno chileno para defender, se supone, cuáles son tus posturas o tus intereses ante una causa que se supone que es tan trascendental para un sector político. Y cuando esto no te pilla de sorpresa, o sea, cuando hay un representante que puede empezar a llevar el hilo de un proceso como este, va obteniendo información, va generando ahí un canal de comunicación directo, y ese es un tema que ha sido cuestionado desde Chile Vamos, o sea, lo más duro por esta decisión o la falta de decisión del presidente de haber tenido a un embajador en Francia ha sido Mario Desborde en Renovación Nacional, el diputado Coloma, es decir, ahí se ve como una falla que pudo haber, de alguna manera, agravado el problema de esta decisión. Ahora, ¿qué es lo que también es bueno revisar cuando se habla del tema del asilo? Yo estaba ahí viendo la opinión de algunos expertos en el tema de derecho internacional y refugio, es que en el caso de una persona que va a ser juzgada o que va a ser condenada por un delito, que no es el caso, porque en este caso ya había sido condenado, pero en el fondo lo que se busca es proteger que la pena de esa persona no sea más grave, más gravosa, o que sea sometida a una situación de riesgo a su integridad mayor de lo que correspondería en un contexto normal. ¿En este caso es así? Bueno, es que esa es la discusión, porque en el fondo lo que dice el abogado de Palma Salamanca es su versión, y eso es lo que me da la impresión puede haber sido recogido por la OFPRA, es que él fue sometido a vejámenes para que declarara. Eso es lo que él establece. Ahora, eso nosotros no podemos de ninguna manera confirmarlo o descartarlo. Está grabado y se puede acceder incluso a través de YouTube, se escucha bien mala, pero se puede acceder un poco. ¿Cuál es la versión? Porque él fue interrogado en 91, fue detenido de una manera totalmente fortuita. Ah, esas investigaciones lo detiene por otra. Palma Salamanca era fotógrafo acá. Lo detiene, se dan cuenta que que tiene relación con el crimen. ¿Se acuerdan de Olea Gaona? Porque las pistas andaban bien perdidas en un comienzo. Bueno, se detiene a Palma Salamanca, lo interroga Jorge Barraza en el 91, cuando Salamanca tenía 21 años. O sea, el crimen ocurrió el 1 de abril del 91. Pasaron meses y lo detuvieron. Y ahí da cuenta, no sé si podemos revivir un poco ese momento, porque lo que da cuenta Palma Salamanca es que él siempre se opuso al asesinato de Jaime Guzmán desde la perspectiva, digamos, de un cuadro interno de una organización armada, de un grupo armado de combate. Se opuso, pero bueno, tenía que hacerlo igual porque eran órdenes de quién? De Raúl Escobar Poblete. Exacto. El comandante Emilio, entre comillas. Que es el que está detenido en México por el secuestro y supone que fue la causa por la cual escapó Palma Salamanca, que se supone que es su socio, pese a que no es requerido, no hay solicitud de extradición de México por Palma Salamanca, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. O sea, los dos participaban en México activamente, llevando a cabo secuestro. Secuestro extorsivo. Y hay un momento en que Palma Salamanca arranca a Francia y ahí logra zafar durante un tiempo. Claro, otra cosa, otro paréntesis, la policía francesa lo tiene detenido por 11 días a Palma Salamanca y nos la avisa Chile. O sea, otra señal de cómo nos ven. De quién portamos. De cómo nos ven. Pero mira, en el interrogatorio de Barrasa, Palma Salamanca entrega varias claves que no los culpan. Yo no estoy exculpando a Ricardo Palma Salamanca porque vamos a ver cómo termina esta historia. Él dice que no estaba de acuerdo, que manifiesta que no estaba de acuerdo porque ya estábamos en democracia de asesinar a Jaime Guzmán. Raúl Escobar Poblete, su jefe, su ereno jefe, le dice que no se preocupe, que va a participar de la misión pero no va a disparar, sino que su misión era de guardaespaldas de Raúl Escobar Poblete. Lo esperan en la Católica, después de toda la operación de seguimiento, en fin, de preparación del auto, en fin, lo esperan en la Católica en la escalera, Guzmán va bajando con su chofer y se da cuenta que hay algo raro. Escapan por el estacionamiento, salen a toda velocidad, corriendo salen los dos y se topan con el auto de espaldas. Viene la luz roja y descargan las pistolas que llevaban. O sea, disparan todas las balas. O sea, le disparan por la espalda a Jaime Guzmán y lo matan. Esa fue más o menos la historia. Y él, en ese minuto, es cuando confiesa porque entiende que ya sabía todo, la policía. Eso es lo que le da a entender Barrasa. Lo lleva por caminos ahí en el interrogatorio dándole a entender de que mejor que confiese que si no es peor y que tenía todo lo antecedente. Entonces, él entrega todo lo antecedente no solamente del día del crimen sino también de toda la planificación y toda la estrategia para llevar a cabo este atentado. Ese es más o menos el contexto histórico de abril del 91 estamos hablando. Me parece interesante cómo ponerlo de este modo porque yo he estado leyendo un poco lo que gente ha opinado respecto de esto. Hay un grupo que celebra que no venga para acá que celebra porque es una especie de héroe. Hay una persona incluso tuiteó algo así como gracias por habernos liberado de Guzmán. Evidentemente, me parece que es como lanzar una primera línea básica. Si aquí estamos hablando de un senador en ejercicio de la democracia independiente de todas las otras yallitas que tengamos en materia de cómo no hemos juzgado aquellos que cometieron crímenes en dictadura. Independiente de todos esos casos de personas de las cuales no le hemos pedido la extradición o no hemos tenido la voluntad política suficiente, como decía, todas esas malas no hacen una buena. Aquí estamos hablando de un tipo... No, hay que partir sobre la base de principio. Totalmente. Si empezamos a justificar muerte no llegamos a ninguna parte. No hay nada que lo justifique. Al contrario, el autor del crimen está condenado por eso. Y se escapó cumpliendo una condena. Ahora, pueden haber razones efectivamente, yo encuentro que en esto las cosas, aunque uno está tentado a verlas en blanco y negro, efectivamente pueden hacer matices y me imagino que esos argumentos que el mismo también Gerson da respecto de cuál es la composición del poder judicial en ese entonces. Todas esas cosas deben importar, me imagino. Pero por lo menos el principio aquí debiese ser claro que Jaime Guzmán haya sido el principal senador de la UDI y un defensor de la obra de la dictadura no justifica su asesinato y las penas de aquellos que fueron encontrados culpables deben cumplirse. En eso me parece que no debiésemos estar como... Y creo que también cierta parte de la izquierda comete un error si es que pretende justificarlo. Porque justamente es la altura moral que a ellos les permite decir que todos payen. Ahora, desde la clase política o desde los representantes de los partidos no... El Partido Comunista se ha hecho olímpicamente. Bueno, el Partido Comunista salió a dar ahí una... Más que nada una declaración donde decía que desde la derecha siempre los han apuntado como terroristas a todos. Una declaración Eso es tirar la pelota al córner. Yo creo que aquí... Más allá de gente que en el fondo... Más allá de esa postura me parece que aquí estamos absolutamente todos de acuerdo en que no hay discusión en relación a si es condenable o no un crimen como ese. O sea, no hay dos miradas en relación a eso. Es absolutamente condenable y es una persona que tiene que cumplir la condena. El tema es en qué condiciones y dónde. Si eso... Eso es lo que está en discusión. A mí me da lo mismo. Eso es lo que está en discusión y lo que me parece también que es llamativo... Si se queda en Francia no la va a cumplir allá pues va a quedar en libertad. Porque lo que es llamativo tampoco tengo una respuesta pero es el por qué en general los ex-frentistas han sido... Se les ha otorgado el refugio y asilo en distintos países. O sea, tenemos uno en Suiza. Suiza. Tenemos a Pablaza en Argentina. Tenemos a una en India. Sí. ¿Se acuerdan cuando... Pablaza es notorio porque él estando en la clandestinidad hay una operación de... hay una operación de seguimiento, lo descubren, le comprueban su identidad a través de un vaso que tomó en un bar, comprueban sus huellas digitales, lo llevan a como Oropi a los tribunales, el kirchnerismo lo suelta y él sale con carnet